Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Trotamundo. Hoy estamos en un lugar maravilloso. Estamos en un chalet. Por supuesto que estamos en Miramar, en el Partido General Varado, pero estamos en el chalet Suisse. Sí, vos decís, ¿qué es eso? Es eso, justamente. Pero no es Suiza, Suecia, Francia, Alemania, no sé. ¿Dónde estamos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Estás en el chalet Suisse, Miramar, restaurante especializado en fondue. Perfecto, buenísimo. Bueno, te digo que es algo exclusivo, porque no hay mucho restaurante de este tipo en esta zona. Usted, bienvenido a Trotamundo. Su nombre, por favor, nombre, colegio, ¿dónde estamos? Bueno, mi nombre es Marcelo Krems, soy el chef propietario de la casa y acá estamos en Miramar, con la puerta abierta, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Ahora hablando bien, en serio, estamos en un restaurante topísimo porque es exclusivo, porque es de lujo, porque es acogedor, porque es familiar, porque tiene pocas plazas. Contame la particularidad, que yo ya dije algo, de este restaurante. Bueno, la particularidad es que en realidad no somos un restaurante propiamente dicho, sino que somos una casa especializada en fondue. Tenemos 13 variedades de fondue diferentes, entre las de queso, carne y la baña cauda, que le hacemos un guiño a Italia, que no es una fondue, pero es parecido. Y tenemos unos 5 o 6 platos más. Entonces, no entramos dentro del rubro del restaurante por completo, sino que somos una casa especializada. Hay que solicitar turno, hay que pedir reserva, porque hay poquitos lugares. Es medio exclusivo el tema. Así es. Tenemos 36 plazas, nada más, separado en dos sectores. Un sector donde entran 12 y el otro sector que entra en el resto de las plazas. Y sí, se recomienda reservar, ya sea tanto en verano, por la cantidad limitada, como en invierno, para que estemos y les abramos. O sea, invierno. Eso quiere decir que todo el año está disponible a aquella persona que quiera venir a cenar al chalet. Así es. En verano estamos abiertos únicamente a la noche, puesto que al mediodía hace demasiado calor y no es conveniente comer una fondue. El mediodía con 20 y pico, 30 grados de temperatura. Sin embargo, en invierno estamos abiertos todos los días a la noche y sábados, domingos y feriados al mediodía con reserva anticipada. Ahora, el chef, ¿tenés alguna así opinión personal? ¿Me lo podés recomendar? ¿Me decís que cocina rico? ¿Que podemos decir que es un profesional bueno? ¿Lo conoces? ¿El chef de acá? Sí, claro. Sí, lo conozco un poquito. Hace 54 años que lo conozco, porque soy yo mismo. Así que, bueno, sí, yo creo que cocino rico, porque la gente viene y vuelve y además nos recomiendan. Eso para mí es principal. Boca a boca, que la gente venga, se vaya feliz. El otro día, yo tengo como un déjà vu. Me parece como que yo ya estuve acá en otro momento. Si bien hace poquito que nos conocemos, me parece como que nos conocemos de hace mucho tiempo. ¿Me parece a mí o vos me dijiste en algún momento que el chef sale y habla con los comensales, los atiende? Sí, bueno, en realidad, en general, el que hace la comida y la atención al público en temporada baja soy yo. Porque lo hago todo solo, porque no hay una afluencia de clientela que nos solicite personal. Además, queremos dar un servicio diferente a la clientela, que sea un sistema de atendido por su dueño. Entonces, no hay nada mejor que el propio chef o la esposa del chef que haga servicio que atiende a la clientela. En temporada alta, o sea, en verano o los fines de semana largo, en media temporada, ya es más complicado. En general, salgo alguna vez a la sala a saludar, a preguntar a los comensales si les gusta cómo está, cómo lo perciben todo. Y en general, esa es la idea. Este año es un poco diferente, ya que la señorita que hace servicio en general, que es mi sobrina, tiene una pequeña lesión en una mano, en un brazo. Entonces, ella hace la cocina esta vez, en horario de atención al público. Y la elaboración que se hace durante el día, esa la hago yo. Perfecto. Bueno, ¿esto es una fondue? No, lo que está en la mesa es un hornito de raclete. Es otra especialidad suiza que forma parte de esos 5 o 6 platos suplementarios que tenemos. Ajá, mira. ¿Y cómo se utiliza? Voy a sacar esto así para que vea la gente. ¿Son sartenes estos, tipo sartencitos, o no? Exacto. Son sartencitas en las cuales se pone una porción de queso, que viene cortado de la cocina, obviamente. Se derrite dentro del hornito y eso se acompaña con papas servidas, algún fiambre, algunos encurtidos. Lo hacemos lo más parecido posible a cómo se hace en Suiza, ¿sí? Hay diferentes maneras de servir la raclete, pero como yo estuve viviendo durante muchos años en Suiza, aprendiendo, perfeccionándome en la técnica de la fondue, de la raclete, viendo cómo lo hacen las diferentes regiones. Entonces, trato de hacerlo más parecido, para que cuando un cliente venga acá, aunque sea en pleno verano con 30 grados de calor, se sienta un poquito en Suiza. Bien. ¿Y acá? ¿Dónde es? ¿Dónde estamos ubicados? Acá estamos ubicados en la ciudad de Miramar, calle 11, número 2463, entre las calles 48 y 50. Bueno, ya está. Tenés todo servido, la mesa puesta. Te estamos esperando. Acá el chef te va a atender en forma personalizada. Y bueno, tendremos que probar algo. ¿Qué nos podés hacer ahora para probar? Porque yo acá tengo que probar algo. ¿Algún postre quizás? Bueno, puede ser postre dulce, me imagino, o frutillas, puede ser, con crema. Vamos a sorprenderlos con algo que es la copa del chef. Es una especialidad que me encanta, por eso tiene el nombre copa del chef. Para mí es lo más rico en postre que hago, es lo que más me gusta. Son frutillas flambeadas a la pimienta. Perdón. A la pimienta. Sí, 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 sí. Pica. Un poquito. ¡Ay, lo quiero probar! Bueno, ¿sos capaz de ahora en vivo hacernos ese postre flambeado? ¿Cómo se llama? Copa del chef. O sea, ¿puedo comer la fondue todo y también después puedo pedir ese postre acá también? Obviamente, tenemos como postre fondue de chocolate, tenemos la copa del chef que son frutillas, tenemos bananas flambeados, ananas al kirsch flambeado, también tenemos un postre que le damos un guiño a un viejo postre de la alta gastronomía argentina, que es el crêpe suizette, ¿sí? Pero lo hacemos sin el crêpe. Especial de acá de la casa, son las frutas flambeadas en la salsa de crêpe suizette. Bueno, basta de palabras, vamos a manos a la obra, a ver qué nos hace el chef hoy. Bueno, acá estamos preparando el flambeado del chef, simplemente vamos a poner unas frutillas en manteca, las vamos a rehogar un poco, mientras que las estamos rehogando le agregamos un poco de azúcar para formar un pequeño caramelo. Una vez que tenemos el caramelo que ya está armado, ¿sí? Que se doró un poquito, lo vamos a espolvorear con pimienta recién molida, muy importante que esta pimienta sea recién molida, el secreto de este postre está dentro del pimentero. Luego lo flambeamos con coñac y una vez que se terminó de flambear, lo que hacemos es lo ubicamos encima de una tajada de almendrado, bien presentado, un toquecito de crema, eventualmente una hojita de menta para decorar y tenemos el postre terminado. Esta es la especialidad de la casa, una de las especialidades y personalmente, como el nombre lo indica, es el postre de chef. Bueno, Marcelo, un millón de gracias, la verdad nos vamos encantados, nos encantó el lugar, nos encantó el ambiente, nos encantó el chef, nos encantó el postre y bueno, nada, un millón de gracias por habernos recibido en tu casa y te dejo la cámara para que invites a la gente a que venga a visitarte, a conocerte y a degustar estas hermosuras que nos haces. Bueno, primero agradecerles a ustedes por haber visitado nuestra casa y bueno, el postre ha sido hecho con amor, con cariño para ustedes, lo mismo que para toda nuestra clientela. Así que, bienvenidos al Chalet Suisse, cuando quieran estamos abiertos todo el año para ustedes. Ya sabes, vení a Miramar, vení a Chalet Suisse.